Netflix declaró que su tarifa con publicidad ha alcanzado los 40 millones de usuarios activos en todo el mundo frente a los 5 millones de usuarios del año anterior, una señal de que el impulso para atraer a nuevos usuarios con un plan más barato está dando sus frutos. Netflix también declaró que lanzará una plataforma tecnológica de publicidad propia para finales de 2025. GameStop y AMC han caído por segunda sesión consecutiva al perderse el entusiasmo por la vuelta a las redes sociales de Roaring Kitty, que fue la figura central de la carrera bursátil de los memes en 2021. El dólar ha subido después de conocerse que el precio de las importaciones en Estados Unidos aumentó un 0,9% el mes pasado, un salto que hizo temer que la lucha de la Reserva Federal por frenar la inflación aún no ha concluido y puede retrasar los planes de los responsables políticos de recortar los tipos de interés. En la última sesión, el dólar ganó 0,6% frente al yen. El oscilador definitivo indica una oportunidad de vender. El par Bitcoin dólar se sumergió 1,2% en la última sesión. Las estocásticas RSI indican un mercado de sobrecompra. El oro cayó 0,6% frente al dólar en la última sesión. La señal del MACD está en línea con el análisis técnico general. El petróleo dólar subió 0,4% en la última sesión. El CCI está dando una señal de comprar. El conteo de plataformas petrolíferas de Eubaker Hughes de los Estados Unidos se publicará a las 17 GMT. El IAPC de Austria a las 7 GMT. El índice armonizado de precios de consumo de la Unión Económica y Monetaria a las 9 GMT. El saldo de la cuenta corriente de Portugal se publicará a las 10 GMT. Las posiciones netas CFTC-GPINC de Japón a las 19.30 GMT. Las posiciones netas CFTC-GPINC de Reino Unido a las 19.30 GMT. Esperamos que hayas disfrutado de nuestro panorama del mercado del viernes. En nombre de todos, le deseamos un día productivo de operaciones.